Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos en Plaza Testicuitseo, nuevamente en la marca Yobo. Estamos ubicados en el pasillo número 5. Y recuerden que la marca Yobo vende camisas de la mejor calidad. Ahorita las vamos a ver los modelos nuevos que llegaron esta semana. ¿En qué local estamos del pasillo 5? Estamos en el local 58 y 59 en la marca Yobo. Para que vean las camisas que llegaron esta semana. Esta semana tenemos las novedades en camisa en rayado en diferentes tonos. Camisas 100% algodón. Este modelito también llegó nuevo. Son camisas slim fit. Llevo también esta camisa en cuadrado. Está súper bonita. Recuerden que las camisas Yobo son de la mejor calidad. 17 puntadas por pulgada en costura para que no se abran. Les voy a enseñar más de cerca la camisa rayada para que vean la tela. Son camisas que están previamente suavizadas, preplanchadas. No encoge 100% algodón. Esta es una camisa estilo lino. Precios de 200 pesos. Y tenemos precios especiales de mayoreo. Miren esta camisa azul marino está muy bonita. Variedad de tallas desde la 30 hasta la 40. Y también nos llegó la playera estilo polo. Nos llevó este color en amarillo con azul marino. 7 en la calidad. 7 en la calidad. esta. Tono blanco, los diseños, el escudo, el bordado, la letilla, se las voy a enseñar para que vean las terminaciones. Vean qué bonito está el cuello. El piqué está suavizado, de muy buena calidad. El piqué viene siendo la tela en la que está elaborada la playera. Camisas de 100 pesos, también tenemos 100% algodón, de muy buena calidad. Estas camisas no tienen falla, no tienen detalles, simplemente no hay corridas, pero puedes seleccionar el color. Que usted vean esta camisa de 100 pesos. Tela de algodón. Les voy a enseñar la parte de adentro. Miren, esta es una camisa talla XS, viene con su etiqueta por dentro, vienen las costuras ocultas. Vean las costuras ocultas. Un detalle en la parte de la costura central o más bien lateral. Trae sus botones de regalo por si se llegara a caer uno, aunque no lo creo, están muy bien pegados. Y este modelo lo tenemos en 100 pesos. También hay en cuadrado. Igualmente de 100 pesos, la misma calidad. No son camisas que tengan detalle, no están falladas. Vean la terminación en la letilla. Trae botón oculto. Para que quede bien ajustado el cuello. Miren. La marca es marca Yobo, de aquí de Plaza Testicuixel. Estamos ubicados en el pasillo 5, en el local 58 y 59. Camisas de excelente calidad. El puño. Y este modelo también está en 100 pesos. Otro modelo de 100 pesos, esta cuadrada. Son camisas suavizadas, pre-planchadas. Y con 17 puntadas por pulgada. Eso quiere decir que están chiquitas las puntadas para que no se abran las costuras. Otro modelo de 100 pesos. Otro estilo. Vean este que elegante. Estos modelos en 100 pesos de la marca Yobo. Hay variedad de estilos, estampados y colores. Para que vengan a visitarnos aquí en la tienda, en Plaza Testicuixel, en el pasillo 5, en el local 58 y 59. Esta cuadrada también está muy bonita, de la marca Yobo, encuadrado en azul marino y azul cielo, combinada con gris y blanco. Camisas slim fit, de la mejor calidad, estilo boutique. En tan solo 200 pesos, muchachas. Y también tenemos las camisas de niños. Igual, diferentes estampados. Vean esa cuadrada. Las esperamos en Plaza Testicuixel, en la marca Yobo, en el pasillo 5, en el local 58 y 59, en el área nueva. Las camisas de la mejor calidad, la marca Yobo. Las camisas de la mejor calidad, la marca Yobo, en 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 la marca Y